Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mete en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jalmines en el velo y rosas en la cara Bailosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Y deja que te diga Morena Mi sentimiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Morena Tu pensamiento Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines Matizando su hermosura En alfombra de nuevo el puente Y en galana la Alameda Que el río acompasará Tus pasos Por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba la flor La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aroma de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda